A ver, quítate, va, mira, me paso a limpiar esa, a ver ¡Ey, ey! Mira por donde caminas, sucio ¿Qué? Vete de aquí Oye, perdón la demora, es que acabo de tropezar dos veces con un muchacho, un sucio ahí, horrible Lo hubieras visto, de verdad, qué asco Bueno, ya no te preocupes, vamos a firmar mejor el contrato Mi amor, ya terminé de limpiar la puerta Te presento a mi novio Él me escupió, me empujó, me insultó, es una muy mala persona No, 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 a ver, yo lo puedo explicar, mira, lo que pasó fue que él Tú no tienes nada que explicarme, vete, no te voy a contratar, aquí no queremos gente como tú en este empresa